El día mundial de salud mental, es hoy 10 de octubre. Eso significa que estamos celebrando el día de todos vosotros o muchos de vosotros y de vosotras. Este año el lema elegido en la Federación Mundial de Salud Mental es Conecta con la Vida. ¿Qué significa Conecta con la Vida? Pues significa que la temática está alineada con la promoción de salud mental y la prevención del suicidio. Nuestra postura es clara. Tenemos el deber como sociedad de darle voz a esta realidad silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje de que la vida merece ser vivida. ¿Cuántas personas se habrán suicidado sin saber ni aún sospechar que sus problemas tenían solución? No, utilicemos más la escucha activa, la empatía. Mantengámonos la afectividad en las relaciones. Deshagámonos de enjuiciar en favor de aconsejar. Parémonos a pensar por un momento y volvamos a tener memoria, ya que somos corazones que caminan. Y cada latir es diferente y a su vez único. Construyamos un mundo en positivo que nos permita convivir en armonía y equilibrio. Mira y observa que existe la belleza y que tú tienes las llaves de la felicidad. Conecta con tu esencia. Conecta con la Vida. Porque se garantice que cualquiera de las medidas dirigidas a la atención de las personas con discapacidad a causa de problemas de salud mental sea respetuosa con el modelo social y enfoque de los derechos humanos que pone la Convención de la Organización Nacional de las Naciones Unidas sobre el derecho de las personas con discapacidad. Quisto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2019 en el ámbito de prevenir, prevenir y atajar el que ahora mismo es el mayor problema de salud pública a nivel estatal y europeo. Muchas gracias. 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 Gracias.